Imagen impactante que nos ha dejado helados en el Masters 1000 de Miami. Nicola Kuhn, una de las grandes promesas del tenis español con solo 19 años y de origen austriaco, cae desplomado por un desfallecimiento durante el partido ante alemanes Berez. Desaprovechó ocho bolas de partido, estaba agotado física y psicológicamente y en la tercera manga, con empate a dos, no pudo continuar jugando por unos calambres en todo el cuerpo. El susto fue tremendo pero afortunadamente está fuera de peligro. Los segundos parecían interminables por su gesto de dolor y porque seguía tendido en la pista ante la preocupación de todos. La imagen, la ven repetida desde luego, como decía antes, es impactante. Nos vamos mañana más deportes a las nueve y media. Antes en el Buenos Días con Conchigil y ya mismo Lena Millambres.